Hola Geekeados, hemos llegado al MassGamers Tech Festival 8 para conocer las últimas tendencias en tecnología y videojuegos. ¡Vamos! Geekeados, estaba caminando por aquí y me he llevado una grata sorpresa al encontrarme con Lady Mario, aquí en MassGamers. ¿Qué haciendo por aquí Lady Mario? Dando una vuelta, jugando, los juegos que hay, bastantes están diferentes y me dan la atención. Acabo de salir de Rock Band que está excelente, súper divertido. Digamos que tienes tu don musical también entonces. Esperemos que sí. ¿Cuánto tiempo ya tienes tú realizando el cosplay? Llevo 5 años haciendo cosplay y estoy muy orgullosa de todos mis trabajos. Y también estoy orgullosa del trabajo de mis compañeros peruanos porque siento que como comunidad hemos subido cada cosa el video. Y me dices que también has viajado a otros países, ¿no? Representando al Perú. Sí, a Chile. He ido allá y ha sido muy divertido, una gran experiencia. ¿Y qué otros juegos cosplay realizas? De videojuegos. Tengo más que todo League of Legends y Assassin's Creed. Pero yo he visto Mario chicos que quieren ser tu Mario Bros. Son unos lindos, súper educados. El camarógrafo me está haciendo un piropa ahí con los ojitos. Cuidado porque tiene su bigote y mira, ya cree que es Mario Bros. Ah, claro. No, Luis, Luis, para ser competencia. Nosotros en la comunidad gamer y otaku, somos bastante bien portadosa, yo creo. Son unos caballeros entonces. Sí, son unos caballeros. Estamos viendo nuevas marcas, estamos viendo juegos clásicos, también como nuevas consolas. Y está todo increíble. Deberías dar toda una vuelta. Sí, claro. Estoy paseando justo viendo, ¿no? Testeando los juegos. Viendo aquí por ahí. Soy martillo de Thor. Soy martillo de Thor. Para adelantarte la cola. Tú usas con Yoshi y yo estoy... Ah, claro. Claro, para imponer respeto. Claro, obvio. Me acompaña Diego Rochiló de la distribuidora Solutions2Go. Lo hemos encontrado armado hasta los dientes, ¿eh, Diego? Diego, ¿qué es lo que tienes ahí en la mano? Acá es una de las espadas de Kratos. Oye, ¿y si pesa? ¿Y corta también o no? ¿Y qué es lo que la gente, digamos, juega más? Bueno, el mercado peruano es bien fotogolero. Entonces el FIFA... Está reventando ahí de peloteros, ¿no? El FIFA es un tema fuerte. Los últimos títulos de marca PlayStation, entre ellos tenemos el Uncharted Collection, que es una gran parte de la estrategia para el Uncharted 4. Que ya sale ahorita ahorita. En marzo, en marzo está saliendo. Y adentro poco tenemos sorpresas para todo lo que vamos a lanzar para ese juego. Con Bandai hemos traído el Caballero del Zodíaco atrás. No, sí, lo bacán del Caballero del Zodíaco es que justo tiene todas las voces latinas. Entonces, como que realmente es interesante. Porque Bandai no ha sacado ningún juego físico en Estados Unidos. Solo en Sudamérica. Entonces, ¿tú me recomiendas que pueda jugar, pueda tesear el Caballero del Zodíaco? Por supuesto, mételo ahí para que... Si has visto la serie, te vas a dar cuenta que todos los personajes son de la serie que hay que dar acá en Latinoamérica. ¡Vamos, entonces! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Y tu favorito, ¿cuál es? Me encanta la aventura, los Uncharted me encantan. Last of Us es uno de mis favoritos. Lo he estado vendiendo un poco a Indy. No sé, últimamente no he estado con demasiado tiempo, pero igual siempre que puedo jugar. Esa es mentira, pero cuando te encantan los juegos y consigues el trabajo de tus sueños, te quedas sin tiempo para jugar. Y porque el Más Gamers también es internacional, me he encontrado con el Team Rocket de Chile. ¡Nada más! ¿Cuánto tiempo he ido aquí en Perú? Dos días. Es el segundo día. Y nos demoramos 60 horas en viaje en bus. ¡Ah! ¿Han venido en bus a jugar nada más que...? El regional de Perú. ¿De Pokémon? De Pokémon, sí, obviamente. ¿Ustedes hace cuánto tiempo que juegan Pokémon? Cuatro, cinco años. Sí. Porque en nuestro país el juego oficial empezó el año pasado, pero de todas formas las comunidades decían eventos y cosas donde nosotros jugamos. Venimos al regional, que es un tipo de torneo oficial que otorga puntos para el Mundial. ¿Y qué tal los equipos de Perú? No, son bastante duros. Bueno, dentro de Latinoamérica todos respetan a los peruanos. Los peruanos y los chilenos básicamente. Y ahora que se integró Ecuador en el juego competitivo, son unos rivales muy duros. Así que venimos con respeto, porque no hay que confiarse. Más encima están de local. ¿Ya jugaron o todavía están preparándose para jugar? Aún no empieza. De hecho, en minutos va a empezar la primera ronda. Muy bien. Para terminar, muchachos. ¿Tu Pokémon favorito? De Iplosion, un Pokémon starter de Fuego de Segunda Generación. Muy bien. ¿Y el tuyo? Volvazor. ¿El mío saben cuál es? ¿Cuál? Mi productor. Es igualito a un Pokémon. ¿No se parece a ella? Es igualito. No, no. Sí, claro. Está con barbas. Hay que empezar un poquito. Volvazor es más bonito. Sí. No, no. Y así culmina el día inaugural del Más Gamer Tech Festival número 8. Y yo me voy de shopping. Chau.